Territorio de inmensa belleza, manantial de vida que se extiende desde la selva hasta las altas montañas. Así suena Urrao. Así suena Urrao, Radiografía Sonora ya cuenta con su página web. Un proyecto del cual la Opur Televisión es partícipe, ahora promueve la tradición y talento de zonas como la vereda Pavón, el resguardo indígena Andabú y el corregimiento de la encarnación. ¿Qué contenido se puede disfrutar? Canciones autóctonas de cada una de estas zonas, como por ejemplo, Himno a Pavón. Trasladándonos a la encarnación con El gallo de Mariluz. Las galleras allá tenía que estar, mirando a los gallos buenos pa' echar el de ella a pelear. Y no le guste el dolor. O versos a la encarnación. Aquí le traigo unos versos sobre la encarnación, donde la gente es alegre y amable de corazón. Deleitándonos con el talento del resguardo Andabú, con canciones como Oiza que Güera. O Yeremara. Es de resaltar que también encontraremos historia, lo que caracteriza cada zona, cómo han logrado resurgir de las cenizas, luego de épocas difíciles marcadas por la violencia. Todos los godos del pueblo y quemaron casas. Y apenas acreditaban, ¿a dónde está ese viejo marciano que era el dueño? Pues como mi papá era tan político, lo odiaban. Casi desde que empezó la violencia. Historias que se tiene la oportunidad de escuchar por boca de los mismos habitantes. Peleaban por esto aquí, los antiguos. Venía la policía en ese tiempo. Y en vez de salir corriendo, seguimos todos las recobieras, se iban agarrando con ellos. Una página que permite, a través de esta era tecnológica, plasmar la historia y tradición para que esta riqueza persevere. Y no solo pueda transmitirse de generación en generación, sino que en la actualidad sea conocida en diferentes rincones y lugares. ¡Gracias! ¡Gracias!